No hay nada que temer Here right now, you only have one shot No hay nada que perder, let's run away Oh, después de esto no hay más Oh, you only have one shot 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 No hay nada que perder, let's run away Después de esto no hay más You only have one shot Esto termina al comenzar Just let it go, tonight we'll lose control Conéctate, yo sé que quieres más Después de esto no hay más You only have one shot Esto termina al comenzar Just let it go, tonight we'll lose control You only have one shot